Expectativa Merengues de pupis de unicornio Un proyecto tan hermoso que es justo de esos que nunca me salen bien ¿Podrá lograrlo Mayre Wink? Descúbrelo en expectativa y realidad Hola soy Kim Kardashian Después de un terrible accidente que me desfiguró un poco Pero les voy a contar el secreto de mi belleza El secreto de mi belleza es que yo solo como caca de unicornio Kanye, caza los unicornios y yo me como la caca Pero ya no es tan fácil encontrar tanta caca Así que vamos a aprender a hacerla Amixes vamos a hacer caquillas de unicornio artificiales Porque basta ya del maltrato a unicornios para conseguir su caquilla La venta ilegal de caca de unicornio es uno de los negocios más lucrativos en el mundo entero Lo que nadie te cuenta es la horrible verdad que se esconde en las granjas de caca de unicornio En vez de pasto mágico los tienen en cajas de confeti Y los obligan a comer diamantina que está llena de orgogas ¡Come! ¡Come la diamantina! Después son forzados a cagar durante días enteros ¡Más popo! ¡Detén esta mafacre! ¡Haz tus pupis de unicornio caseras! Necesitamos claras de huevo Y las vamos a batir hasta punto de turrón que sigo sin saber que es eso Ya que esto forme picos firmes, más firmes que adolescente viendo a Belinda Le tenemos que ir poniendo azúcar glass pero de poquito en poquito O sea como que le ponemos unas cucharaditas, lo revolvemos y le ponemos más cucharaditas y así Ya que tengamos nuestro merengue sabroso lo dividimos en tres bowls Y les vamos a poner colorante vegetal, este va a ser azul, este va a ser rosa Y este le voy a poner rojo y azul para que sea moradito La verdad es que nuestros colores quedaron preciosos Hasta ahora todo va bien Pero ya se acerca el momento en el que el fracaso nos acoge con su manto destructor Necesitamos de estas mangas para decorar cosas, de estas bolsitas Ya si las venden, si no ya saben usen el método bolsa ziplock Ay bebes, les voy a decir por qué tengo miedo Porque esto se hace con una cosa especial para poder poner tres colores a la vez Y hacer tus cupcakes así Pero como yo solo tengo pobreza, pues yo inventé este método Así que vamos a ver si funciona Miren, aquí ponemos nuestra bolsa Así es como se rellenan estas bolsitas, ok? Entonces, ponemos esto en un vaso y aquí vaciamos nuestro merengazo Y vamos a hacer lo mismo con los tres colores Se preguntarán por qué estoy usando una palita y no una cuchara Bebes, es hora de que sepan un horrible secreto Yo solo tengo una cuchara Porque me da mucha hueva lavar cucharas Entonces siempre tengo solo una cuchara Y así si se ensucia y quiero comer más, pues a fuerzas tengo que limpiar mi cuchara Y no encuentro mi cuchara, entonces por eso es que estoy usando palitas Pero, si ustedes quieren mantener siempre su casa limpia, les recomiendo el método una cuchara Lo mismo hago con los platos y los vasos Solo tengo un plato y un vaso De verdad, esto les va a super ayudar a mantener el orden en la cocina Oigan, como pueden escuchar, Changura está ladrando Y si en tu casa siempre hay perros ladrando, quiero que sepan que ese es otro signo inequívoco de pobreza Entonces, amigos, lo que tenemos que hacer con este método de pobreza es que Miren, aquí le cortamos las puntitas a nuestras tres manguitas Luego, tomamos una bolsa ziploc maxigrande y le cortamos su puntita Y aquí tomamos la, pues la punta de nuestra duya y la metemos en nuestra bolsa ziploc Muy bien, y ahora aquí tenemos que meter nuestras tres manguitas Puede que esto no funcione, amigos, al ser este un método inventado por mi Es posible que falle Tienen que asegurarse de que las tres bolsas entren en la punta de la duya Cosa que no está sucediendo, pero vamos a hacer que suceda Ok, esto ya sucedió, así que en teoría esto debería darme poposillas de arcoiris Vamos a ver Ok, solo me está dando poposillas No, si están siendo de arcoiris, muy bien Y ahora le tenemos que dar forma de poposilla La primera no nos quedó, no fue la poposilla perfecta Pero tal vez la segunda Si, no, cada vez vamos mejor, amigos Amigos, soy una experta en caquillas de unicornio Wow, amigos, al menos la caca si la hago bien Y esto hay que meterlo al horno durante Dice en internet que dos horas Pero no estoy tan segura Amigos, cuanta hermosura, no lo puedo ni creer Estoy no pudiendo creer la hermosura de este proyecto O sea, vean la perfección, este ya lo probé y aparte está súper rico No puedo creer que yo lo hice Bebes, es que son perfectos De verdad, no me cabe en la cabeza Como salió esto de mi Aunque, por otro lado, también hice estos Pero estos los hice en el otro hornito En las mismas condiciones Pero saben que, este es el hornito que siempre he usado Que tal que en realidad soy un genio de repostería Y todos mis fails han sido por culpa de este hornito Porque como se explica que estos quedaron perfectos Y estos quedaron culeros Y siempre he usado el horno maldito Tal vez todos mis problemas se deben al horno maldito Pero lo importante es este Internet Win Expectativa Realidad, amigos, Win Las dulces, dulces, deliciosamente dulces mieles del Win Internet Win Y si este video llega a 50 mil likes Antes del viernes voy a hacer Estas cake pops de unicornio Y tal vez las pueda vender y retirarme Del negocio de la caca de unicornio Caca de unicornio Tan deliciosa como la original Y si ustedes hacen caca de unicornio Mándenme la foto de su caca de unicornio Y de sus nuevas caderas Que les van a quedar como las mías A mi Twitter que es Arroba Mayre Wink Y gracias a mis bebés que comparten mis videos Que esta semana fueron Carla Gabriela Rubio Venegas Vamos a casarnos en Las Vegas Y Arturo Roa Quiero cantar contigo la de Es la Boa Y Mariana Jafze Borrego Melo Aún no veo el video Pero espero que Mayre tenga un Internet Win Yo seguiré fail Porque no me dice que soy súper... Mariana ya te iba a decir que eres súper genial Pero por tu negatividad no Voy a ir con la siguiente Ana Sofía Cuervo Tú sí que eres súper genial Más que Mariana Y yo a todos ustedes Pero sobre todo a Kanye los amo Un buen No es cierto Mariana Tú también eres súper genial Tres